Cuando cierro los ojos Imagino un mundo donde estamos solos Tú y yo Imagino un mar Y en el vaivén de sus olas Tu voz se escucha Y mientras pasan las horas Estoy aquí pensando en ti En cómo estarás En cómo vendrás Cuando cierro los ojos Imagino un cielo Que has librado de enojos Con tu amor Imagino un sol Que alumbra tu alcoba Tú eres luz de ese sol Y mientras pasan las horas Estoy aquí pensando en ti En cómo vendrás En cómo estarás Amor 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 Gracias por ver el video